Cuando organizas la información es como ir descubriendo piezas que de alguna manera, en algún momento dado van a formar parte de un rompecabezas, o con las cuales en algún momento puedes formar una unidad, un todo. Es el ver en esas, en la documentación es como ver en pequeñas partes todo el fenómeno teatral. Como ahora sí, como muestra basta un botón, realmente en un documento puedes ver muchísimas cosas de lo que está sucediendo en el teatro, de cómo se está transformando. Por ejemplo, en las fotografías tú puedes ver, independientemente de que la misma fotografía va evolucionando, también la misma forma de actuar, la gestualidad, el vestuario, la iluminación, la escenografía. Cuando tú vas viendo cotidianamente las imágenes, te vas dando cuenta de cómo se está transformando la escena, se está transformando el teatro. Cuando vas revisando las notas, también vas viendo cómo se está transformando, no solamente el hecho escénico, sino la manera de mirarlo, la manera de describirlo, o sea, la manera de verlo también. El documento de alguna manera te da este testimonio del hecho, pero también de la mirada, de cómo se está observando el fenómeno. Entonces te da una doble lectura y te enriquece y te permite crear como muchas opciones de investigación. Yo creo que la documentación es un generador de temáticas, de posibilidades, de indagación, de investigación, que a veces son tantas y tan ricas que es muy difícil como elegir una. Y lo apasionante de la documentación es que te permite estar al mismo tiempo en todas, en todas. Entonces, pues eso es lo que realmente a mí me ha gustado mucho, y por eso es que desde que entré al sitio, al área de documentación, yo he permanecido en el área de documentación y he insistido mucho en preservar los documentos y en darles su importancia, porque ahí hay una enorme riqueza. O sea, de un solo documento tú puedes sacar una investigación, a partir de una fotografía o a partir de un programa de mano, incluso a partir de una nota de prensa, porque tú puedes reflexionar acerca de cómo el cronista está viendo ese espectáculo. No solamente qué es el espectáculo que está describiendo y cómo está sucediendo y darte cuenta de qué fue lo que pasó, sino qué es lo que él está viendo allí, cuáles son los criterios y cuál es el contexto social que impera de la manera de ver ese espectáculo, cómo se está juzgando en ese momento. Entonces, pues la documentación es muy rica, te da mucha riqueza y a veces pues es como un océano. Yo creo que hay que aprender a dejarse invadir por el documento, porque el documento solito, cuando tú estás en contacto con él, te va dando mucha información, te va generando mucho conocimiento, que después con el tiempo ya uno asimila de manera más rápida. Al principio, sí, yo recuerdo cuando recién entré con las notas de prensa, a veces me ponía a leer toda la nota y me tardaba mucho tiempo y obviamente necesitábamos acelerar el proceso, teníamos que hacer cierto número de fichas en un día y a veces yo me quedaba más tiempo trabajando porque no terminaba el número de fichas que tenía yo que entregar, porque me quedaba leyendo las notas y comparando a veces de una misma obra las diferentes maneras de ver una obra. Ya después con la práctica, pues ya vas como leyendo más rápido, ya vas viendo los puntos, ya conoces qué es lo que está, porque también los críticos ya tienen una manera de ver, ya tienen una manera de escribir, ya tienen una forma, ya tienen un público específico al cual se dirigen. Conectan los puntos. Entonces conectas los puntos más rápido, las imágenes ya las grabas más rápido también y te vuelves ya un referente más rápido. Cuando vienen los usuarios, por ejemplo, que vienen con preguntas muy generales, uno mismo los va acotando, en la medida en la que uno sabe, porque el mismo documento te enseña eso, te enseña a ir acotando, a ir como discriminando la información y hacer que sustraigas lo más importante. Al principio, la documentación es concebida como un trabajo de gente muy cerrada, cuadrada, obtusa, de ratón de biblioteca que estás ahí encerrado en el cubículo, en el documento, y la realidad es que el documento te abre muchísimos panoramas. Yo creo que me ha ayudado a ser más expresivo, al contrario de que fuera yo como más cerrado, más recatado, digamos, en mi manera de percibir el mundo, me ha hecho más abierto. Por esta misma cuestión, ¿cómo tú distingues que una nota de prensa sea mejor que otra? ¿Qué nota de prensa voy a guardar o cuáles voy a seleccionar de un universo? Que se refieren a una misma obra de teatro o a un mismo creador o a un mismo acontecimiento. ¿Qué información es la que yo voy a recuperar? ¿Qué información es la que yo voy a ver que es importante? Y para eso necesitas abrirte. No puedes cerrarte. Porque si te cierras, entonces no vas a poder distinguir, no vas a poder ver un panorama amplio como para poder realmente tener la certeza de decir esto es realmente lo relevante y lo que va a dar testimonio en un futuro. Porque tienes que pensar que la documentación que se registra ahorita no va a ser para ahorita. Va a ser para un futuro. Va a ser para otras generaciones ante las que no vamos a estar. y no vamos a estar. ¡Gracias!